¿Qué tal alumnas y alumnos de segundo de secundaria? Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Aprende en Casa 2 en la asignatura de Ciencias Física. En esta ocasión nos acompaña la profesora Alejandra Briseida Trejo Castañeda. ¡Bienvenida, maestra! Muchas gracias, Enrique. Es un gusto poder participar con todas y todos ustedes. En esta sesión aprenderemos sobre el calor y lo analizaremos a través de situaciones cotidianas. Nuestro propósito es identificar el calor como transferencia de energía. No olviden tomar nota de las dudas que les surjan o cualquier dato que consideren importantes para que posteriormente la revisen en su libro de texto o fuentes de información confiables. ¿Todos listos? ¡Comencemos! Maestra Alejandra, ¿cómo empezamos a abordar el tema? ¿Sabe? De pronto, digo, sentí que hace mucho frío. Creo que necesito una chamarra que me dé calor. ¿Sabías que en realidad la chamarra no te proporciona calor? Que el calor lo produce tu cuerpo. La función de la chamarra es impedir que el calor salga. Esta actúa como un aislante. Lo que hace es guardar el calor. ¡Calor que tú produces! Maestra, no me queda muy claro. Digo, si yo produzco el calor, ¿por qué siento frío? ¿Podría ayudarnos a explicarlo? ¡Claro que sí! Para empezar, veamos el siguiente video donde nos dicen qué es el calor y la diferencia entre este y la temperatura. El calor se transfiere de tres formas diferentes. Por conducción, convección y radiación. La conducción implica la transferencia de energía térmica de un objeto a otro, siempre y cuando estén en contacto. Los metales, por ejemplo, son muy buenos conductores de calor. Si calentamos el extremo de una barra de metal, poco a poco el calor se transferirá a lo largo de todo el material hasta que éste alcance la misma temperatura. Este principio se utiliza en la plancha eléctrica, pues al planchar el calor de la base de metal se transfiere a la ropa por conducción. En la convección, la energía térmica se transfiere en todas las zonas de un líquido o gas caliente. Aquí vemos un ejemplo. La parafina de la vela que se quema transfiere calor al aire que está alrededor de la flama. Ese calor se transmite a las capas superiores del aire, las cuales comienzan a moverse y a su vez generan el movimiento del reilete. Otro ejemplo de convección es la manera en que se mueve el aire dentro de una habitación con calefacción. El sistema libera aire caliente que al ser más ligero que el aire frío asciende y al enfriarse se hace más denso y desciende. Ahora bien, para la transferencia de calor por radiación no se requiere que haya contacto entre los cuerpos, pues el calor se transmite en el vacío. Es así como la energía térmica del sol llega a la Tierra. Aún después del video, no me queda muy claro la diferencia entre calor y temperatura. ¿Podríamos profundizar en la diferencia entre estos dos? ¿Qué existe entre ellos? Sí, por supuesto que sí. Primero, vamos a recordar que existe un tipo de energía a la que se le conoce como energía térmica. Esta energía se origina por el movimiento y la posición de los átomos que componen la materia. Entiendo que toda la materia está compuesta de, digamos, pequeñas, ¿qué digo pequeñas? Pequenísimas esferas llamadas átomos. Pero, ¿cómo es eso de que se mueven los átomos de este pizarrón que está detrás de nosotros, se mueven? Así es. Aunque ese pizarrón a simple vista parece inmóvil, si pudiéramos ver sus átomos, estarían vibrando y cómo se mueven. Deben tener energía cinética. La energía térmica es la energía mecánica de los átomos que componen la materia. Y entre más energía cinética tengan los átomos, mayor será la cantidad de energía térmica. Maestra, pero dígame, ¿cómo podemos saber cuánta energía térmica tiene un cuerpo? ¡Qué buena pregunta, Enrique! Una forma de medir la energía térmica es conociendo la temperatura. La temperatura nos dice la cantidad de energía cinética promedio que tienen los átomos o partículas que conforman un cuerpo u objeto. ¡Nunca me hubiera imaginado que los termómetros realmente medían un tipo de energía! Entonces, ¿la energía térmica se puede transformar en otra siguiendo el principio de conservación que hemos visto en sesiones pasadas? Así es. De hecho, las transformaciones de energía térmica son las que usamos en nuestro día a día. Dime, Enrique, además de ponerte una chamarra o un suéter, ¿qué harías si sientes frío? Pues se me ocurre frotar mis manos. ¡Muy bien! Por favor, frota tus manos y dime qué sientes. En casa también realicen esta actividad y anoten en su cuaderno qué cambio percibieron. Pues cuando froto mis manos siento cómo sube la temperatura. Igual pasa si froto mis brazos con las manos. También siento calor. Eso ocurre porque estás transformando energía cinética en térmica. ¡Qué interesante, maestra! ¿Y qué pasa con el calor, maestra? ¿Qué es el calor? En la vida cotidiana es muy común que se confundan los conceptos de calor y temperatura. Estos se encuentran relacionados, pero tienen un significado diferente. El calor es la cantidad de energía térmica que se transfiere entre dos cuerpos que se encuentran a diferente temperatura. Maestra, ¿podríamos explicarlo con un ejemplo? Es que todavía no me queda muy claro esto de la temperatura. Vamos a realizar un pequeño experimento. Ustedes en casa tomen nota de los materiales que utilizaremos para que puedan repetirlo. Lo que necesitaremos serán dos vasos de vidrio o plástico con agua hasta la mitad. Es importante que ambos vasos se llenen con agua del mismo lugar. Si vamos a usar agua de la llave o de algún recipiente que tengamos en casa, recuerden vertir de la misma agua en los dos. Un recipiente vacío donde quepa el agua de los dos vasos. Hielos, un termómetro, una cuchara y un vaso de unicel. Primero, vamos a tomar la temperatura del agua que está en los dos vasos. Enrique, ¿podrías ayudarme a tomar la temperatura? Por supuesto. Vamos a ver. Sin tocar las paredes de los vasos, ¿verdad? Así es. Ya tengo la primera. Veinte grados. En cuanto pasé el termómetro del vaso uno al vaso dos, bajó la temperatura. Pero ya que lo volví a meter dentro del vaso número dos, la temperatura subió a 20 grados centígrados o Celsius, también se puede decir así. Ahora sí, ambos están en la misma temperatura. Eso significa que sus partículas tienen la misma cantidad de energía cinética. Correcto. Ahora, para que podamos observar al calor en acción, primero vamos a mezclar el agua de ambos vasos en este recipiente. Enrique, ¿podrías tomar nuevamente la temperatura? Por supuesto. No hubo cambio. Sigue teniendo la misma temperatura. Eso se debe a que desde un principio su temperatura ya era igual. Tienes mucha razón. La temperatura no varió. Porque la energía cinética que tienen las partículas de agua en ambos vasos ya era igual. Entonces, al mezclarlas no hubo un cambio. Solo se incrementó el volumen. Tenemos más agua a la misma temperatura. Enseguida, tenemos que medir la temperatura de los hielos. Enrique, ¿puedes decirme cuánto mide? Vamos a ver. ¡Guau! ¡Está bajando la temperatura! Y ahorita les digo cuánto va a quedar. Cero grados centígrados. Esta temperatura es bastante menor a la del agua líquida. Entonces, sus partículas tienen menor energía cinética. Eres muy observador. Coloca todos los hielos que quepan dentro del recipiente con agua. Vamos a esperar unos segundos y después hay que mover el agua con la cuchara. ¡Guau, guau! ¿Más? Sí. ¿Más? Por favor. Pues todos, de una vez. ¡Ay, sí está fría! Ahí está perfecto. Ahora, mueve los hielos con la cuchara. Pues sí, ¿verdad? Si no, me voy a congelar la mano. Enrique, ¿puedes tomar nuevamente la temperatura? No importa si toca los hielos, ¿verdad? No. Ahora sí, ya cambió la temperatura del agua. Tenemos 5 grados centígrados o celsius. La temperatura disminuyó bastante de la que ya teníamos en el agua. Así es. ¿Cuál fue la diferencia entre solo juntar el agua de los dos vasos y poner los hielos al agua? Pues que en un principio el agua de los dos vasos estaba a la misma temperatura y cuando los mezclamos no hubo cambio. Pero cuando le incorporamos los hielos, ahí pusimos en contacto dos cosas que estaban a diferentes temperaturas. Y la lectura final en el termómetro fue una temperatura intermedia entre ambos valores. Tienes mucha razón. Como te mencioné antes, el calor es una cantidad de energía térmica que se transfiere entre dos cuerpos que están en contacto. Entonces, si no hay una diferencia de temperatura, ¿no se transfiere el calor? En efecto, el calor es una energía térmica en tránsito. Si no existen dos cuerpos u objetos que se encuentren a diferentes temperaturas, no podemos hablar de calor. ¡Ah! Es por eso que cuando estamos en un cuarto que se siente caliente y alguien abre la puerta, ¡se mete el frío! No exactamente. El flujo de calor tiene un sentido específico. Utilizando el mismo ejemplo del experimento que acabamos de hacer, Llegamos a la conclusión de que como la temperatura del agua líquida era mayor a la del hielo, la energía térmica del agua tenía una mayor magnitud que la del hielo. ¿Estás de acuerdo? Sí, 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 sí. Yo mismo tomé la temperatura e hice esas inteligentísimas deducciones. Bueno, para que algo disminuya su temperatura, debe disminuir la energía de sus partículas. Cuando los hielos entraron en contacto con el agua, las partículas del agua empezaron a transferir una parte de su energía a las del hielo. Es decir, el calor fluyó del agua al hielo. Del cuerpo que se encontraba a mayor temperatura al que tenía menor temperatura. El calor nunca se transfiere del cuerpo de menor temperatura a uno de mayor temperatura. Entonces, cuando abrimos la puerta o la ventana, el calor fluye del aire que está a mayor temperatura dentro del cuarto al que tiene menor temperatura fuera. Así es. Entonces, en lugar de decir que se mete el frío, lo correcto sería mencionar que sale el calor. De hecho, en física no existe el frío como tal. El frío se refiere a una temperatura baja, siempre comparado con otra cosa. Vaya maestra, qué interesante. Recordando lo que comentamos al principio sobre utilizar una chamarra para calentarme cuando tengo frío, ahí, ¿cómo ocurre la transferencia de calor? ¿La chamarra me transfiere energía en forma de calor? Nada de eso. ¿Recuerdas que te dije que la chamarra funciona como un aislante? Para que exista transferencia de calor, los cuerpos deben tener paredes que lo permitan. En el agua con hielos no había paredes entre ellos. Por eso hubo una buena transferencia de calor. Vamos a vaciar un poco del agua con hielo en uno de los vasos que usamos al principio y también en este vaso de unicel. Ahora, Enrique, ¿podrías sostenerlos uno en cada mano? Dime, ¿qué sientes? ¿Qué sientes? Siento que el vaso normal está frío, mientras que con el de unicel, pues no siento nada. Pero mi temperatura es más alta que la del agua que está en ambos vasos, ya que la temperatura normal del cuerpo humano es de entre 36 y 37 grados Celsius. ¿Le estoy transfiriendo energía en forma de calor al agua? Sí, pero solo al primer vaso, porque su material lo permite. En cambio, el unicel no. El unicel es un material aislante térmico, lo que significa que no deja que fluya el calor. Lo que tú sientes como frío es la sensación térmica de tu cuerpo. Le estás transfiriendo más energía térmica en forma de calor al vaso que lo que puede producir tu cuerpo. Por eso sentimos frío. Es decir que cuando siento frío es porque mi cuerpo está entregando más calor que el que produce. Y si me pongo ropa abrigadora, que funciona como este vaso de unicel, ya no puede transferirse el calor y por eso ya no siento frío. Lo entendiste a la perfección. Además, en sentido contrario, si la temperatura del medio ambiente es muy alta, nuestro cuerpo produce sudor, que requiere calor para subir su temperatura y poderse evaporar. Ese calor sale de nuestro cuerpo y es por eso que nos refrescamos. Maestra, la energía y el calor son muy importantes por lo que veo. Recuerdo que nuestro cuerpo utiliza la energía química de los alimentos para realizar nuestros procesos fisiológicos. ¿Esto incluye nuestra temperatura? Sí, una parte de la energía química de todo lo que comemos es transformada en energía térmica para que nuestro cuerpo se mantenga a una temperatura constante. Este proceso no se detiene, ya que nosotros constantemente estamos cediendo calor al medio ambiente. Es por eso que cuando hay temperaturas bajas, podemos llegar a experimentar un poco más de hambre a lo largo del día. ¿Has notado que en la comida embolsada vienen indicadas la cantidad de calorías que tienen los alimentos? Sí, maestra, pero dígame, ¿qué es una caloría? Aunque digo, todos los empaques lo tienen, nunca me había puesto a pensar en eso. Hasta el momento, habíamos estado midiendo la energía en Joules. De hecho, fue James Prescott Joule quien realizó una serie de experimentos con los cuales demostró que el calor es una forma de energía. Antes de él, se creía que el calor y la energía eran cosas diferentes y la cantidad de calor se medía en calorías. El experimento de Joule consistía en una tina con agua que tenía unas aspas adentro. Esas aspas estaban conectadas por un cable a una pesa. Cuando se movía la pesa, ésta accionaba las aspas dentro de la tina. La fricción ocasionada por el movimiento de las aspas realizaba un trabajo sobre el agua, transfiriendo la energía. Y así aumentaba su temperatura. Fue en 1843 cuando sus investigaciones lo llevaron a establecer el equivalente mecánico para el calor. Además, se estableció la relación entre Joule y las calorías. De vez en cuando trataré de revisar cuántas calorías tienen lo que compro en la tienda. Esa es muy buena idea. Alumnas y alumnos, ¿por qué no toman tres alimentos empacados que tengan en casa, buscan la cantidad de calorías que tienen y las convierten en Joule? Maestra, quisiera saber otros procesos donde se involucre la transferencia de energía como calor. El calor es una forma de energía necesaria para que ocurran algunos procesos naturales como la formación de rocas o la existencia de corrientes marinas. Además, permite realizar diversas actividades y es útil para el funcionamiento de algunas máquinas. Vamos a realizar un experimento. Alumnas y alumnos que nos ven desde casa, si reproducen este experimento, háganlo en compañía de un adulto en un lugar ventilado y donde no tengan nada inflamable cerca. Díganos, maestra, ¿qué vamos a utilizar? Es muy sencillo. Tan solo necesitaremos una vela, cerillos o encendedor, un trozo de papel, un plato de vidrio. Ahora, vamos a encender con ayuda del encendedor o los cerillos, este pequeño trozo de papel. Lo colocaremos sobre el plato y observaremos qué es lo que pasa. Nuestra se está produciendo luz y hasta se siente un poquito de calor. Se está quemando el papel. Excelente observación. Ahora, ¿podrías encender la vela? Sí. Vemos de nuevo que tenemos luz y calor, pero la vela no se apaga como el papel. Enrique, ¿podrías decirme por qué el papel se consumió y se apagó, pero la vela sigue encendida? No sé, maestra. Digo, la única diferencia que puedo ver es que la vela tiene la parafina y el papel, pues, era solo papel. Muy bien. Cuando encendemos el papel y la vela, la energía química que tienen es transformada en energía lumínica y energía térmica. Si estamos cerca, vamos a sentir incremento de temperatura porque nos están transfiriendo calor. Muy bien, muy bien. Aquí estamos observando una transformación de energía no solo en calor. No se apaga porque, como señalaste, tiene parafina. La parafina es un combustible derivado del petróleo que contiene mucha energía química. Esta se va liberando poco a poco. Pero, cuando se agote la parafina, también la flama de la vela se extinguirá, como la del papel. Maestra, ¿también cuando utilizamos la plancha en nuestras casas tenemos una transformación de energía? Así es. Cualquier aparato eléctrico que utilices para calentar algo está transformando energía eléctrica en térmica. Y eso hace posible la transferencia de calor. ¿Y sabes qué resulta interesante? Que para producir esa electricidad que llega a nuestras casas, muchas veces también se utilizó el calor. ¿Cómo es eso posible, maestra? En México, existen 30 plantas termoeléctricas que generan el 45.1% de la energía eléctrica que utilizamos en nuestras casas, escuela o trabajo. También tenemos tres grandes plantas carboeléctricas que aportan el 5.1% de la energía. Maestra, tengo entendido que esas plantas, bueno, se quema combustible o carbón para generar electricidad. Eso debe contaminar mucho. Tienes razón. En las centrales termoeléctricas se queman combustibles para aumentar la temperatura de las calderas de agua, utilizando la energía térmica y la transferencia de calor. Cuando el agua se hace vapor, mueve turbinas que transforman la energía cinética en eléctrica. Por desgracia, también producen el 22% de los gases de efecto invernadero que se producen en México. ¿No hay otras alternativas para generar esa energía evitando esa contaminación? Existen las plantas geotérmicas que aprovechan el calor de la tierra, pero su implementación requiere características específicas del terreno, porque la generación de energía requiere altas temperaturas, que solo se alcanzan a profundidades muy grandes. Para eso, el calor debe ser transportado a la superficie por otros elementos como el magma o aguas termales. Nosotros tenemos dos plantas geotérmicas que producen el 1.7% de la energía eléctrica del país. También tenemos dos centrales nucleares en Laguna Verde, Veracruz, con un aporte del 2.7% de la energía eléctrica. De entre estas dos opciones, la geotérmica y la nuclear, ¿cuál contamina menos? Definitivamente la geotérmica, ya que utiliza la energía térmica de la tierra. Además, es prácticamente inagotable. La energía nuclear genera residuos radioactivos, pero si se desechan adecuadamente, no deben causar ningún tipo de contaminación. Maestra, ¿y la energía del sol se puede utilizar? He notado que por la tarde el agua de la llave no sale tan fría. Además, si ponemos la ropa mojada al sol, ésta se seca. Muy buena idea. Para responder a tu pregunta, vamos a realizar un último experimento. Necesitaremos una lámpara, una crayola y una hoja blanca. Vamos a encender la lámpara. Acercamos la crayola y después de un minuto, observamos qué es lo que sucede. La crayola se derrite por el calor que recibe de la lámpara. Es como cuando nos da el sol y sentimos que nuestra temperatura se eleva. Así es. Vamos a dejar que los estudiantes que nos ven comprueben esta transformación de energía. En casa, pongan un recipiente con agua en un lugar donde le dé directamente el sol. Por dos horas. Si es posible, un poco más. Déjenlo un poco más de tiempo. Si no tienen cómo medir la temperatura del agua, tóquenla con sus manos y en su cuaderno escriban la sensación que percibieron. Si estaba fría, templada o caliente. Después de las dos horas, con precaución toquen el recipiente y escriban en su cuaderno si perciben algún cambio en la temperatura del agua. Si tienen termómetro, midan la nueva temperatura. Anoten todas las observaciones en su cuaderno y compártanla con su familia. Discutan si este proceso podría servir para realizar alguna labor en su casa, sin tener que utilizar combustible como gas o carbón. Para terminar, les invito a reunirse con su familia para reflexionar y darle respuesta a las siguientes preguntas. ¿En qué actividades diarias observan la transformación de algún tipo de energía en calor? Mencionen dos frases donde se utilice de manera errónea el concepto de calor y temperatura. No olviden consultar su libro de texto en el tema correspondiente para profundizar o resolver las dudas que surgieron a lo largo de esta sesión. Agradecemos a la maestra Alejandra Trejo por su gran intervención. Les invitamos a que continúen viendo una emisión más de Aprende en Casa 2 para el ciclo escolar 2020-2021. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!